... Ingresamos a un nuevo tramo de información, lo adelantábamos a hablar del agregado de valor ambiental por parte de la producción uruguaya y lo que va a implicar o lo que ya implica a nivel de los mercados. Sí, es importante destacarlo porque el Ministerio se está adelantando a los acontecimientos que se vienen y es muy bueno que la autoridad esté adelante y que nosotros podamos ir por esa vía juntos porque van a venir trabas para arancelarias, van a venir proteccionismos bastante importantes en el futuro y todo va a pasar por el cuidado del medio ambiente. Si bien hay países que no han cuidado el medio ambiente, que son los que nos exigen, bueno, nosotros tenemos que estar preparados para bailar en ese ambiente del mundo que va a ser nos guste o no nos guste. Por suerte estamos bien posicionados con el trabajo que está haciendo el Ministerio y de hecho la Unión de Exportadores a los efectos de sensibilizar a las empresas exportadoras estamos trabajando junto con el Ministerio bajo esos lineamientos para darlos a conocer sobre todo el tema de huella de carbono y ver cómo poder acceder a toda esa información y que nuestras empresas productoras puedan trabajar, no de forma tal de que nos atemos las manos y no podamos de tanta exigencia nosotros mismos exportar, pero sí con un lineamiento del Ministerio ver cómo paso a paso podemos lograr cumplir con esa normativa. Porque si no cumplimos con la normativa que nos van a empezar a exigir en los mercados que nosotros vamos generalmente, hemos conquistado, no vamos a poder exportarlo. De hecho, ellos empiezan a exigir y ya hubo una especie de avance en el tema de la miel donde se empezaron a exigir cumplir ciertas normas de producto, digamos, natural y que la miel esa no tendría que estar producida cerca de lugares donde está la agricultura y se utilizan ciertos agroquímicos. Entonces, el tema viene por el medio ambiente, van a venir medidas proteccionistas que pasan por ese tipo de normativas, por lo tanto, es de esperar que todos estemos preparados junto con la ayuda del Ministerio de Ganadería para que cuando llegue ese momento podamos seguir exportando al mundo. Hasta aquí usted daba cuenta, durante toda esta entrevista, un poco del crecimiento a nivel de exportaciones, sobre todo en facturación, sustentado un poco en el aporte que han hecho todos los organismos oficiales y privados justamente en pro de mejorar el posicionamiento comercial de nuestro país, culminando un poco hablando de lo que representa hoy el agregado valor ambiental. Le invito a una pausa para finalmente, en el último bloque, hacer referencia un poco a algunos desafíos que también implica el crecimiento, como dentro de otros lo que es el desafío de la infraestructura y algunos que ustedes puedan mencionar. Muy bien.